En este capítulo estaremos viendo que Angelí estaría recibiendo una llamada donde estaría recibiendo la noticia de que su hermano ha muerto, donde a este lo estarían encontrando y supuestamente fue una sobredosis. También veremos que la policía estaría yendo a la oficina supuestamente a presal a don Emilio, donde todas las pruebas lo señalan a este del fraude del préstamo. Por este vemos que Isael le dice a Rebeca que tienen que irse de viaje lo antes posible y vemos que este le estaría pidiendo matrimonio a Rebeca y esta acepta, pero cuando este va a buscar una champaña para celebrar, vemos que Rebeca toma los documentos de Isael y sale del departamento. También veremos que Adolfo estaría enseñando un vídeo a Misael, donde se ve que Rebeca fue la persona que acabó con la vida de Mónica, su madre. Así que sin más preámbulo no olvides suscribirte a este canal y dejarnos tu like.